Compañeras y compañeros diputados y diputadas, asesores, personal de comunicación social, de apoyo a diputados, personas que nos siguen en redes sociales, de manera muy especial mencionar la colaboración del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, licenciado José Antonio León Ruiz, así como la participación también de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la licenciada Catalina Sarbelia Portillo Navarro, secretaria de Trabajo y Previsión Social, del compañero doctor José Rafael Rivero Martínez, que es el coordinador encargado de la implementación de la reforma laboral en Quintana Roo, así como la licenciada Maribel Guadalupe Sergio Segovia Martín, directora jurídica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. señoras y señores, buenas tardes, me permito presentar ante este Pleno Legislativo con fundamento en lo dispuesto por la fracción decimosexta del artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el cual refiere lo siguiente, artículo 66. son atribuciones del presidente de la mesa directiva decimosexta al término de cada periodo de sesiones previo a su clausura, rendir un informe general sobre los trabajos desarrollados durante estos y decimoseptima el informe de los trabajos realizados en el tercer periodo extraordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la honorable decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo, en tal virtud hago referencia a la aprobación por parte de esta honorable legislatura del dictamen con minuta de decreto por el que se expide la ley orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y de la ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo por ello, reconozco el trabajo de los diputados y diputadas que integran esta decimosexta legislatura y su compromiso y apoyo en la atención de los temas prioritarios para los quintanarruenses los cuales fueron desarrollados en este periodo extraordinario gracias a todo el equipo de proceso legislativo, jurídico, comunicación social y a todos los asesores y personal de apoyo de cada uno de los presentes diputados muchas gracias a todos